¿Cómo está pasando? Vamos a darle la bienvenida entonces a Alberto Garibé, nuestro poeta de Alcantarilla, el coordinador de los Lunes Literarios, perdón, de los Lunes Literarios, del Café Faracaín, ahora Circus, y una persona que ha hecho mucho, mucho, mucho por la presión urbana. Un abrazo para Alberto. Bueno, y a Faracaín, como sabéis, no, lamentablemente, Circus de los Anuncios, que tampoco, vamos a cambiar casa, afortunadamente, y ya aprovecho, ya que he alumbrado los Lunes Literarios, meto en mi cuña, deciros que se van a empezar a celebrar en el sur, que es un lugar mucho más acogedor y donde vamos a estar mucho más a gusto. Bueno, yo no he escrito algo para la vocación, pero sí que voy a leer un poema que escribí refiriéndome a otras circunstancias, a otras injusticias, pero lo que viene a decir el poema es que, a través del amor, o el amor, es también una forma de combatir las injusticias, ¿no? El poema se titula Dejarse llevar. Dijiste algo sobre sexo tántrico y vino a mi cabeza un David Beckham corriéndose hacia adentro. Nuestro comportamiento frente al televisor, mientras ponían un documental sobre amanecer dorado, me recordó mucho a las protestas de las Pussy Riot frente a múltiples embajadas sin derechos humanos. Hacía tiempo que no hacíamos el amor como acto protesta, como reivindicación de lo bello frente a la vorágine del tiempo, que todo lo contamina, que todo lo corrompe. Los diputados neonazis desfilaban por la pantalla mientras nosotros buscábamos completarnos de todas las formas posibles, como si fuésemos piezas del ego esperando encajar en las manos de un niño. Formábamos castillos, montañas y puentes por intuición, cambiando de estado, tierra, agua, fuego y finalmente aire, hasta que el parlamento griego estallaba en múltiples protestas contra la corrupción del mundo. No pudimos arreglar la situación con nuestro amor inocente, con nuestro amor convertido en átomo de hidrógeno, pero debimos hacerlo bien, porque las banderas comenzaron a ondear en la plaza Sintagma mientras la gente coreaba nuestros nombres en otro día. Aún aturdido por los múltiples lenguajes, volví a recordar eso que dijiste sobre el sexo tántrico, y me alegré de no ser como beca. Gracias. 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 Gracias.